Hola, mi nombre es José Luis Pimentel, soy de Madrid, llevo viviendo cerca de tres años aquí en Lima y formo parte de un grupo de 22 hombres y mujeres que desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo impulsamos la cooperación entre España y Perú. La crisis sanitaria y económica ha sido especialmente crítica en Perú. A pesar del confinamiento hay más de 310.000 personas que han dado positivo, lo que implica una sobresaturación muy fuerte del sistema sanitario y una gran pérdida de empleo en todo el país. En un primer momento nuestro trabajo se concentró en apoyar a los organismos públicos y a las ONGs en prevenir la violencia de género, mediante la elaboración de campañas, de guías, que han servido para que las mujeres conozcan mejor cuáles son sus derechos. Junto con las ONGs españolas hemos podido asistir a parte de la población más vulnerable de este país, como son las comunidades indígenas y la población migrante venezolana. También nos hemos esforzado en que continúen los proyectos de construcción de sistemas de agua y de saneamiento, así como los proyectos con los pequeños productores para garantizar el acceso a los mercados de los productos básicos. El resultado de mi trabajo solo es posible gracias al esfuerzo de muchas personas, que desde instituciones públicas, privadas, ONGs, universidades, empresas, están poniendo su pequeño grano de arena para mitigar los efectos de la pandemia aquí en Perú. Este virus lo paramos unidos.